Bienvenidos, esto es Todo por Temberley TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temberley Todo por Temberley TV Pelota muy buena de reggae para López Pégale como viene, tiro de zurda ¡Goooooo! ¡Goooooo! De Temberley Luis López, qué pedazo de animal y de goleador Cómo venía nomás Qué mala como vado estaba Vega Cómo lo carpeteó el negro Lo durmió a Vega Lo durmió al arquero de Atlanta Pura picardía La dejó picar y le dio como venía Ni la pensó Le cruzó el remate Le cruzó la vaga Enorme pase de Arregui Fenomenal noción del tiempo y el espacio Y calidad goleadora En extrema Hablo del negro López Que pone a Temberley 1 Atlanta 0 En 25 minutos del primer tiempo Con alma de goleador Que flota y aparece En la noche de Villacrespo Quedan los bohemios Pensando en la enorme obra de arte Que hizo el negro López Cruzando el remate como venía Gritando el gol de Temberley Que se siente En la también oscura noche de Turdera 1 para Temberley 0 para Atlanta Luis El animal de Fiorito López El goleador del celeste Hasta acá Todo por Temberley TV La actualidad deportiva e institucional Del Club Atlético Temberley